¡Buenos días mis amigos y amigas! ¿Cómo están? Aquí es hoy viernes, ni puedo hablar ya, estamos empezando mal desde la mañana, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ok, miren, les platico que según yo, ya ven que ayer les hice un en vivo y me estaba sintiendo así mal, media baja de energías por todo lo del mes de la mujer, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que dije, voy a dormir un poquito tarde, pues mi alarma interna sonó antes que mi alarma del teléfono, ¿no creen que me desperté? Y luego decían, no, me voy a volver a dormir, me voy a volver a dormir, no me pude dormir, así que dije, no, me levanto mejor ya y a la Ross, así que aquí ando, vamos a enseñarles zapatos ahorita primero, vamos a hacer un recorridito, ¿ok? Así que vamos a enseñarles zapatos y luego también ando comprando por pieza y ando haciendo un puño de cosas, ¿ok? Vamos a ver mercancía. Yo sé que estos son los zapatos más vendidos que todos, todos compran. Ay, miren, esos son siete y medio en veintiséis dólares. Te traigo una clientecita que andamos buscando siete y medio. Ahorita se los voy a enseñarles, están bellos, están preciosos. Me encanta cómo tiene las franjitas ahí, miren, bellísimos. Como pueden ver, acá llevo la colección de tenis, nada más para que ella escoja cuál es lo que quiere, por mientras de que yo sigo grabando los videos aquí, ¿ok? Así es como funciona esto de por pieza, nos vamos, como quien dice, grabando videos al mismo tiempo, buscando lo que ustedes quieren. Vean, ¿qué otra cosa no les he enseñado? Estas ya se las enseñé. Tienen bastante zapatos, pero muchos de estos, como quien dice, ya se los he enseñado. Miren estas, no se las he enseñado, creo. Son Forever, súper brillositas, y estos están por quince dólares y baratas. Miren, estas me llamaron la atención porque están un poquito diferentes. Son tamaño ocho y son marca, ¿qué dice ahí? Volantile. Pero miren, ya catorce dólares, pero miren la parte de atrás. Parece como que la recortaron. Están diferentes, me gustan, y luego están plateaditas, pues, como un rojo. Rosadito, plateadito. Así que están bonitas. Miren, aquí están estos en tamaño diez, que son en report, parece, dieciocho dólares. Si vieran, el otro día una muchacha traía estos puestos y traía como una sudaderita del mismo color. Se miraban bellísimos. Los supo combinar muy bien. Miren, y la verdad que me dijo, están súper cómodos. Y sí, ya tentándole aquí dentro, están comodísimos. Y luego aquí están unas chanclitas. Se miran un poquito metálicas, ¿verdad? Dieciséis dólares por estas. Son shiny, creo que son unas shiny laundry. Vean, están bellísimas. Estas también divinas. Vean, con flores y brillos. Dos de mis cosas favoritas en una. Dieciséis dólares. Súper baratas también. El precio buenísimo. Flex Step es la marca. Pero vean qué belleza. Ay, ay, ay. Quiero todo yo. Lo malo que esto no es mi número. Diecisiete dólares por estos. Con su florecita en tamaño 10. Y estos son marca. Sege Shoes. Pero vean qué bellezas también. Sencillitos. Para no andar con tacón alto. Perfectos. Vean estos Calvin Klein's que me acabo de encontrar aquí en tamaño 7. Con plataforma. Y en todo blanco. Bellísimos. Y creo que no le miro el precio. Pero es de $32.99. Miren, tengo muchos seguidores que me han dicho que estos zapatos marca Earth son súper confortables. Y aquí están estos todo en blanco. Están bellísimos los zapatos. Estos están de... ¿Cuánto es lo que piden por ellos? $14.99. Por ahí le mira el preciosito. $14.99. Bueno, tengo una clientecita que va a venir de compras en unos días. Y quería un poquito de maquillaje. Y miren, le voy a enseñar aquí. Sirve de que ustedes también ven. Estas son uñas al parecer. De Paris Hilton. Por $14.99. Por $4.99. Me encanta el color. Vean. Es como un color mate. Rosadito. Como pueden ver, a mí me gustan las uñas rosaditas. Y luego, o rositas. Vean. Este es un set de brochas. De todas trae sus esponjitas. Estos están por $12. Y luego están aquí estos. Que son como... Mary Claire dice que son brillos. Cinco piezas. Es aceite para los labios. Pero vean. Y este cuesta... ¿Cuánto cuesta? Aquí está. $6 por él. Pero miren. Así es como se mira por dentro. Ya le leí. Dice que tiene miel. Tiene... Para humectar pues los labios. A ver. Otro set de brochas. Así son. Estas están por $9. Y luego aquí está otro set. Como pueden ver. Hay de diferentes precios. $10 por estas. Que veo ahí abajo. Vamos a ponerlo para este lado. Para mirar este de abajo. Este es un puño de brillos. De colores para los labios. Este está por... Aquí está. $6. Y luego aquí miro unos Ellen Tracy. Muy buena la marca. $6 por estos. También son colores para los labios. Y... No cabe. Aquí miro unos labiales. Estos están por... $6. Esos son los colores. Vean también. Aquí vienen muchas señoras. Y se compran todas sus cremitas para su rostro. Esta es de $6. Y tiene retinol. Vean. Pro Advance. Y luego aquí está una de colágeno por $6. Aquí miro otra. Este es serum. Para las arrugas. Aquí está. Esta por $8. Y esta que marca es? Progenix. Vean. Les digo que hay muchas, muchas señoras que vienen aquí. Esta es vitamina A. A clara. Cleansing. Purifica y aclara. Esta está por $8. A lo mejor ustedes conocen. Yo siempre uso mis aceites. Así que nunca uso de este tipo de cosas. Pero yo sé que hay señoras que sí les encanta esto. Cinco en una. Vitamina C. Miel. Es un serum para la cara también. Vean. Aquí miro. Estas. Que son Face Moisturizer. Este. Humecta. Y esta está por $6. Y luego aquí está. Esta. También que humecta. Beauty Renew. Por $6. Ay me tiembla la mano. ¿Qué traigo? Tomé mucho café. Luego tenemos esta. Que nada más por la cajita. Me llamó la atención. Herbal Care My Nature. De rosas. Esta. Alisa. Como quien dice. Le hace mirar su cara lisita. Preciosa. Miren. Esta de L'Oreal. Por solamente $10. Reafirma. Quita las arrugas. Miren. Esta les da. Ese brillo. Que todas queremos. En nuestra cara. 24 K. Dice. Gold Glow. Repara. Es un serum. Que repara. Y le da el brillo. Que uno quiere. Este está por. $7. Parece. Está difícil leer los precios. Por aquí. Por la cámara. Vean. Aquí está esta. Esta es vitamina C. Con colágeno. En serum. También. Por $6. Dólares. Y miren. Esta es con colágeno. Para lo que no se nos hace. Como bolsita abajo de los ojos. Esta está por. ¿Dónde está el precio? Por $4. Y son. Cinco pares. Ven. Ahora me vine. A la sección. De las carteras. Que es otra de las cosas. Que tanto les encanta. Que están estas. Que hemos mirado. Todo el tiempo. Aquí. Por $17. De botoncito. Con su. Cierrecito. Aquí miro otra. Creo que es. Oh. Esta me llamó la atención. El Tommy. Con un cierre. Por. $20. Quiero verla de adentro. Vean. Así es de la parte de adentro. Es preciosa. Esta me encanta. Las letrotas Tommy. Ahí. Aquí tenemos otra. Pero es un poquito diferente. Esta está por $20. Vean. Tiene un cierre aquí. Y luego. Su botoncito aquí. Con bastante espacio aquí. Creo que de esta a la otra. Me llevo esta. ¿Verdad? Como que está más. Tiene más espacio. Para las tarjetas. Esta. De la Wonder Woman. Vean. Es así. Muy organizada la Wonder Woman. Esta está por. Yo miré la película. Está súper buena. $15 por esta. Diferente. Qué cosas son diferentes y únicas están trayendo. Aquí está esta otra. Es una Tommy Hilfiger. Esta está súper grande y pesada. Esta es de $20. Tiene su botoncito aquí. Y como otra mano. Vean. Todo ese espacio. Tiene un cierre aquí. Vean. También. Todo ese espacio. Por solamente $20. Vean. Nada más le doy la vuelta a la. A la Nakel. Para enseñarles estas. Ay. Qué primaverales preciosas las bolsitas. Estas son de $11. Y son dos náuticas. Miren qué belleza de color. Me encanta. Y luego aquí las tienen también en color rosadito. Muy primaverales. Muy hermosas. Esta está por $11. Miren. Ando ya en las bolsas. Aquí está una por $30. Así es. Nada más de humbrito. Y esta es una Guess. Luego esta también está bonita. Es como de tela. A ver. Dejen mueve esto de aquí de enfrente. Para enseñarles esta. Como de tela. Así. Es marca Relic. Por solo $16. No sé. Me llamó la atención esta. Miren. Me gusta cuando encuentro Tomy's en diferentes tonos de color. Esta es una gris. Esta está por $18. Y vean. Creo que también trae la de esta para sus tarjetas. Con sus franjitas. Está bellísima, ¿verdad? Está diferente. Una Guess. Pequenita. Donde la cuelgo para poderla apreciar bien. Porque así no se los voy a poder enseñar. Así es. Toda negro. Pequenita. Como les digo. Por $40. La marca es la que cuesta, ¿verdad? Pero está bellísima. Sencilla, pero bellísima. Luego aquí tenemos una DKNY. Como acolchonadita. En todo negro. Vean. Esta precio original. $168 dólares. Dice. Y esta está aquí por $50 dólares. Vean. Aquí tienen otra mochilita. Esta es una Tommy en rosadito con negro. Esta está por $28 dólares. Precio de la Ross. Y luego estas también están bellísimas. Vean nada más. Cafecito. Me encanta. Como se mira ahí. $29 dólares por esta. $108 precio original. Vean nada más. Qué belleza de mochilita. Y vean esto que me encontré aquí. Tiene sus cadenitas aquí. Es como crossbody. Vean nada más. Esta es marca Steve Madden, creo. Sí, Steve Madden. Y esta está por $28 dólares. Nada más se cierra así. Está diferente. Y ya está. ¡Gracias!